El secretario de Turismo de México, Enrique de la Madrid, ha vuelto a la carga e insiste en que el país debería legalizar la marihuana, aunque esta vez defiende que sean los estados los que tomen la decisión. Es la segunda ocasión en la que el ministro ahonda en esta cuestión en plena campaña electoral, después de que en enero pasado plantease regularizar su consumo para frenar la violencia en Baja California Sur y Quintana Roo, un pronunciamiento que generó una enorme polémica entre la clase política y la sociedad mexicanas. Un enfrentamiento a tiros entre narcos y autoridades de Tamaulipas ha acabado con la vida de seis civiles. Las balas alcanzaron el coche de Teresa Sánchez, de 62 años, que circulaba junto a su hija Maribel Roque, de 36, y su nieto Sergio Guadalupe Roque, de 19 años. También a José Alfredo Vargas, Israel Rodolfo Alcaraz y otro hombre que todavía no ha sido identificado. Todos acabaron muertos sobre una de las avenidas de la localidad fronteriza de Reynosa. A menos de 300 kilómetros de ahí, hace dos semanas, en Nuevo Laredo, moría una familia completa, un padre, una madre y dos niñas de tres y cinco años. En unas circunstancias similares, el ejército tuvo que asumir su parte de responsabilidad. La disputa entre el Tribunal Electoral de México y el Instituto Nacional Electoral ha sumado este jueves un nuevo capítulo al culebrón electoral. Los magistrados han defendido en una conferencia de prensa su decisión de permitir que Jaime Rodríguez Calderón, conocido como El Bronco, llegue a la boleta electoral el próximo 1 de julio como candidato independiente a la presidencia. En un acto poco común, los miembros del tribunal han señalado al INE de cometer diversas irregularidades durante el proceso de revisión de firmas de cada uno de los aspirantes independientes al cargo más alto de México.